Vamos a mandarles el tema, comunicando por supuesto, de parte de mi carnalito, por el final de Romero, hasta Pensilvania, le vamos a mandar algo del señor Jorge Toxki. ¡Vamos a bailar la bien sabroso! ¡Vamos a bailar el tema bien sabroso! ¡La cumbia del brincolín, sí señor! ¡Oye, Romero! ¡Tota mi bandota! ¡Venga a se baile! ¡Esa cumbia y gozadera! ¡Porque ya llegó la hora de esa buena hacienda! ¡Con las chicas sonineras! ¡El nínita Pérez! ¡Y toda la bandota! ¡Sí señor! ¡Apa, ronquero! ¡Porque Toxki! ¡Tota mi bandota! ¡Vamos a bailar la bien sabroso! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vuumi! ¡Vamoso, Tentacuani! ¡Venga, venga, dice! ¡Del cielo que hay un pueblo! ¡ sorted las tierras se deshizo! ¡Organización! ¡P每ú en el calent granted de la cumbia! ¡El universo sonidero! ¡No lo mejor que Dios hizo! ¡Venga, Parandini, Chaco! ¡Micainys, Anthony! ¡Pubricidad de Romero! ¡Siempre con 4! Sonido barranco Sonido barranco Vasca, Rana, Popeye Hércules, Panda Poli, Vito, Chingue, Pony Toda mi bandota ya presente El chulo de abuelito Sonido barranco Sonido barranco Cali, Sparky, Fantasma Genio, Peña, Hércules Tortuga, Zorro, Palda Sansón, Albaldo, Chambuco El famoso Pimbollo Francis, Chambuco Charal y Dos Sonido barranco Venga, dice ¿Cuánto te fuiste? Asómate tu ventana Serás una estrella brillar Recuerda, Paola Que nunca te dejaré de amar Siempre serás El amor vivida Lo dice el famoso Carlos Con mucho, mucho, mucho amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Bien Sale, sale, sale Sale Toda, 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 toda Toda, toda, todo Toda, toda Ay, güey Vas Sale Sale Toda, toda, toda Mi bandota ya presente Hoy Vamos a ver Por el saludo Pagote Nos somos de clase Mucho menos de categoría Somos Pagos 116 La pura chiconería Pagos 116 Agatla El famoso chicano Borro, tenuco, charalo y dos Francis Valero Paz Carrana, papay Hércules Panda Y así, Poli Y así, toda mi bandota Y en presente Sonido Barraí El cielo cayó un granizo Y en la tierra se deshizo Y en el cantor de la cumbia Un universo sonidero Lo mejor que Dios hizo Digni Chaco, diseños Anthony Javier, publicidad De Romero, siempre apoyando A que A Barronero Venga dice Fue para mi Estado Habino a mi región Segunda mi sección Soñiceremos Barrandero de corazón Venga para el che Angelito sordito Rosito yo que recocito Fantasma Es no mi invitado Copi La pequeña traviesa Al grito bien famoso Morros 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 De la segunda C Venga dice Borja la virgen Les pido su bendición A mis agudas Su protección Pago de la siena dieciséis El barrio machico, venga para el poli, canchorres, parque, bandas, mambo, meñen, vasca, rana, cali, donatona, donatona, pero toda mi bandonda, sí señor